El mejor La vuelta Alcaldía Estudio Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso nada más es cuando Dios quiera ¡Ey! ¡Ey! Hablan de problemas y no son de na' Hablan de ahorro y ese monto lo tengo encachá' Conmigo no te pongas te divirá' Que no cargo mis pistolas y balas te pueden llegar Evitando par de roces no quiero chocar Con contrario porque ahora estoy ligado como dice el Juan Lo que yo haga diario no te pongas a calcular porque el celular se te puede a ti frizar Muera' Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso nada más es cuando Dios quiera ¡Ey! Ellos quieren que yo muera, que yo te caliente No me sacan de su boca que soy delincuente Uno enfoca buen josea' que quiere echar pa'lante Por eso que no me detengo hasta me paro en beha' Y por ellos siguen con lo mismo y con sus desafines Ojalá que con el loco ellos nunca maquinen Si vas a seguir con esa adema ponte unos patines Y aquí andamos atrás de feria' Yo no estoy en chisme A mí me gusta estar laqueado' Y ese es el problema A veces quiero el crucifijo y guarda la cadena Los que me quille que son míos Los que más se llenan Cómo tú vas a querer que un componente se te muera Yo lo viví de ahí a ahí Yo sí puedo contarlo Es que a las diez gente que ayuda Ocho sale malo Los panas míos computándome Que salga a buscarlo Pero si frenamos por ellos Vamos a tirotearlos Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso na' más es cuando Dios quiera Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Pero eso va a ser cuando Dios lo quiera Hablan de problemas y no son de na' Hablan de ahorro y ese monto lo tengo encachado Conmigo no te pongas divaría Que yo no cargo ni pistola Y balas te pueden llegar Evitando cualquier roce No quiero chocar Con contrario por cora Estoy ligado como dice el guá Lo que yo hago diario No te pongas a calcular Porque el celular se te puede hasta frisa Es notable manito que ya yo estoy burlao No me hable de sonido que ya yo he sonao' Tampoco me hable culito que ya yo he matao' Y no pierdo mi valor Ni aunque yo te he desgranao' Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso nada más es cuando Dios quiera Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Pero eso va a ser cuando Dios lo quiera ¡Ey! 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 ¡Ey!